Nos está escuchando Luis Miguel Montero, de OK Diario. Hola Luis Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal también? Precisamente firmas tú esta noticia. Esta persona que ha sido detenida estaba ya cumpliendo condena porque es alguien, Eric, es alguien muy peligroso. El padrino lo ha apodado, ¿no? King Wolverine. Es uno de los dos líderes de los latin-kirés de España, de los dos históricos líderes de los latin-kirés de España. Tiene 45 años y tiene en cuenta que lleva 20 años en prisión, los últimos 20. Estaba en la prisión de Teseiro, en La Coruña, y estaba ingresado por cometer una violación en compañía de otro latin-kirés. Lo que hicieron fue asaltar a alguien en un coche en la casa de campo, una pareja, al hombre le metieron en el maletero y violaron a la mujer. Por esto fue condenado a 12 años de prisión, pero como tenía otras causas pendientes, al final estaba en la cárcel hasta 2026. Pero ahora es posible que no salga de la cárcel hasta mucho más tarde, porque le han interceptado unas conversaciones. Bueno, la causa está bajo secreto de sumario y no se sabe mucho, pero de lo que se sabe es lo que podemos contar. La operación de la Guardia Civil se llamó Operación Torcido y eso ya nos da una pista. Un torcido en argot carcelario, en argot de las bandas, es un traidor. Es alguien que se sale del rumbo de la línea marcada por el líder y se tuerce. Por eso es un torcido. Entonces, todo eso nos indica, y así nos lo confirman, que efectivamente en este caso Velástegui ha sido traicionado por alguien de su propia banda. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque él está en prisión desde el año 2003 y los Latin Kings se llevan intentando reorganizar mucho tiempo en España. Alguien de los Latin Kings pide permiso a Chicago, que es donde está la cúpula de los Latin Kings en Estados Unidos. Se lo dan y le dejan que actúe conforme él quiera. ¿Por qué? Bueno, porque los Latin Kings habían perdido muchas cuotas de mercado dedicadas al tráfico de drogas en Madrid, básicamente, pero también en otros lugares de España, y eso no rentaba a la casa madre que está en Chicago, de los Latin Kings. Con lo cual, dijéramos que a King Wolverine le traiciona a alguien que quiere quedarse con la franquicia de Latin Kings en toda España. ¿Y a cuánto puede ser ahora condenado por lo que se le acusa en estos momentos? Todavía no está creado porque no conocemos ni siquiera la acusación. En principio, nos dicen que ha sido detenido por tráfico de drogas y por pertenencia a organización criminal. Vamos a ver exactamente cómo concluye todo este sumarito de este caso. Porque ya te digo que está bajo secreto sumario, que estaba por un juzgado de Collado Villalba, con lo cual no podemos acceder a, lo sabemos exactamente, si son conversaciones interceptadas, si son vigilancias, si él en Galapagar había recibido a miembros de la banda, a qué miembros exactamente. En fin, está todo un poco, está toda la causa un poco todavía. Estamos viendo imágenes, Luis Miguel, ahora mismo mientras estás hablando del momento, seguimos viendo esas imágenes del momento en el que es llevado a prisión cuando fue acusado de esa violación en la casa de campo, que no iba solo, iba con un compinche, con un amigo, y hay una pareja que está en un coche, creo que es, ¿verdad? Y a él lo meten en el maletero y ahí a punta de pistola la acaban violando, ¿no? Sí, sí, exacto. Ten en cuenta que incluso King Wolverine intentó acogerse la ley del solo sí es sí y rebajar su pena de 12 años. Menos mal, la audiencia provincial le dijo, no, usted no tiene derecho a rebajar su pena, menos mal, porque si no ya estaría en la calle. Porque es un tío peligroso por lo que estamos viendo, ahora ha sido traicionado por miembros de su propia banda, cuando siempre había trascendido a los medios que los Latin King ya como que no era un problema demasiado importante para la policía, ya que habían tenido más fuerza, más presencia ahora mismo los trinitarios, los Dominican Don't Play, pero él intentaba de alguna forma reorganizar, reactivar otra vez esta banda latina que fue muy, muy conocida en los 90 o en los 2000, ¿no? Sí, en los 2000. En el 99, 2000 es cuando él funda los Latin King en España. Ten en cuenta que estamos hablando de los que había, la Guardia Civil y Policía Nacional los cifran en un centenar más o menos de miembros activos todavía. De hecho, están preocupados porque el año pasado ya se detectaron algunos veteranos, Latin King, que supuestamente estaban desactivados, intentando captar jóvenes, jóvenes de otra banda. Como sabes, en Madrid funcionan sobre todo siete bandas, que son los Nietas, los Dominican Don't Play, Latin King, que parece que vuelven, los Blue, los 42, las maras tuchas a la tierra, que hay muy poquitos, pero alguno queda, y los trinitarios, que parece ser lo más importante. Con los Latin King el problema es que si vuelven, que parece ser que pueden volver, son violentos, ellos intentan quedarse con zonas mediante el uso de la violencia. O sea, no son como todas las bandas que intentan negociar parques, intentan negociar zonas. No, ellos imponen el uso de la violencia, y en ese uso de la violencia, pues, si se reorganizan, pues veremos otra vez reyertas, veremos heridos, y yo no lo quiera, pero lo mismo veremos a un muerto. Pues, Luis Miguel Montero, muchísimas gracias por contarnos esta noticia, esta última hora, de esa detención, del que fuera jefe de los Latin King, que afortunadamente parece ser que va a pasar unos cuantos años más en prisión. Gracias. Eso parece, gracias a vosotros. Hasta luego.